Y los vinos argentinos están recibiendo elogios en todos los idiomas. Porque entre el año 2004 y 2009 aumentaron un 171% las exportaciones de vino. Con el Plan UBA, el gobierno nacional apoya a más de 20.000 pequeños productores, creando cada vez más trabajo y desarrollando una industria bien argentina.